En esta base de datos tenemos en esta columna marca de autos, ahora en esta otra columna haremos que aparezca lo siguiente, si la marca del auto es un Aston Martin que aquí aparezca auto reservado y si no que aparezca auto disponible, para ello utilizaremos la función si y como funciona. Para recordar más fácil como se usa esta función leeremos así, si se cumple esta condición hacer esto, de lo contrario hacer esto otro, nada más con esto. Primero nos ubicamos al costado de la primera marca de auto, colocamos igual, escribimos si, doble clic acá donde está con azul y primero va la condición, leemos, si la marca del auto es un Aston Martin, aquí está la condición, debe ser de esta marca, así que dice, si la marca del auto, clic en la primera marca, es un, o sea igual a un Aston Martin, como está compuesto de letras tenemos que poner entre comillas. Abrimos entonces comillas y escribimos Aston Martin, cerramos comillas, listo, ya está, ya está la condición, si la marca es Aston Martin, hacer que, hacer que aparezca auto reservado, yo coloco punto y coma para separar, porque acá debajo dice punto y coma, de repente en tu computadora dice solamente coma. Bien, si se cumple esta condición, hacer que aparezca auto reservado, la palabra auto reservado está formada por letras, así que también pongo la comilla y escribo auto reservado, cierro comillas, punto y coma, ya está. Si ocurre esto, hacer esto, de lo contrario, o sea, y si no, que aparezca auto disponible, también con comillas, auto disponible, cerramos comillas, cerramos paréntesis, listo, ya están las tres partes que debe haber en el sí. La condición, si es que se cumple esta condición, hacer esto, de lo contrario, hacer esto otro, o que aparezca esto otro, enter, listo. Ahora, nos ubicamos acá en la parte de abajo que aparezca una cruz negra, doble clic con el mouse, y listo. A ver, veamos entonces, a ver, donde diga Aston Martin debe decir auto reservado. A ver, vamos a buscar un Aston Martin por acá. Aquí hay un Aston Martin, y precisamente dice auto reservado, y todos los demás, auto disponible. Listo, entonces funcionó lo que hicimos. Todo correcto. Para ver las demás clases, solamente entra a esta página, cuyo link te lo dejo ahí abajo en la descripción. Entramos aquí donde dice videos de Excel, y por acá, donde dice lista de todas las clases de Excel. Solamente hagan clic en videos aquí, y aparecerá toda la lista de videos.